Lo estoy haciendo para si les puede servir a aquellas que se les está cayendo el cabello y no crece tan rápido, claro. Bueno, a mí me pasó de que estoy dando pecho y nada me funciona. Todavía se me está cayendo el pelo, pero me puse este producto en el... este enjuague. Especialmente en el frente porque se me estaba cayendo, como pueden ver. Y pues espero y les sirva a ustedes. A mí pues ya empezó a crecer el cabello después de que usé ese producto porque se caía y caía y pues estaba tardando para que saliera nuevo cabello. Y bueno, pues este también me ha servido a mí para que me crezca el cabello cuando no estaba... Cuando no se me estaba cayendo el cabello, me servía mucho este producto a mí. Espero y pues... yo sé que no donde quiera lo van a vender. Pero en Estados Unidos seguramente sí lo tienen. Y ahí les dejo los ingredientes que tienen. Están en inglés y en español. Bueno, bye bye. Gracias. 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 Gracias.